hoy en el canal de youtube en la serie de modelado poligonal les voy a enseñar a modelar este horno eléctrico en 3d studio max antes de que empecemos los invito a que entren a la página web john angel de g.com allí podrán registrarse completamente gratis hay cursos y tutoriales gratuitos que pueden ser de utilidad así como cursos premium si aún no lo han hecho los invito también a que se suscriban al canal de youtube denle clic aquí en la campanilla y julien aquí en la opción de las notificaciones de este canal para estar al tanto de todas las nuevas publicaciones del mismo hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para la serie modelado poligonal en el canal de youtube para el día de hoy vamos a modelar les voy a enseñar paso a paso como yo me enfrentaría a un modelo de este tipo esto es un horno de la marca huir puro es un horno muy muy bonito que nos va a servir para ambientar cualquier tipo de cocina lo bueno este horno es que lo vamos a dejar disponible para que lo podamos utilizar en cualquier escena ok sería simplemente adaptarlo a las medidas y cuando lo terminemos podríamos tener un resultado tan bonito como es más o menos algo similar esto es un render de esta empresa y miren cómo se podría ver si ven que en una cocina moderna pues un horno de este tipo sería bastante vistoso sería muy interesante y sobre todo si lo tenemos ya listo entonces nos ahorraríamos mucho tiempo es para los que estén buscando es un modelo sencillo realmente no tiene mucho nivel de complejidad no nos va a servir para seguir practicando las herramientas que tres de estudio nos ofrece para esta labor vamos a empezar acá en tres de estudio como saben pues a mí por lo general como esto es un modelo para mi propia biblioteca como los modelos anteriores que han visto en mi canal entonces yo lo quiero trabajar sobre medidas reales para que para cuando yo esté trabajando en alguna escena para algún cliente simplemente sea importar simplemente sea importar las escenas y después de ahí pues ya simplemente ajustar y no demorarme más o que recordemos que lo que nosotros queremos con los modelos y las escenas que ya tenemos en nuestro ordenador es optimizar tiempos vamos a empezar estas en las medidas que yo voy a utilizar en este caso no voy a utilizar a caos no voy a utilizar la imagen acá si no vamos a utilizar un blueprint que va a ser este para poder hacerlo más exacto posible nuestro modelo que vamos a utilizar esta medida ancho 597 fondo 4 545 y alto 591 recuerden que yo trabajo es en milímetros así que puede pasar este objeto para hacer la fótico a mi otra ventana y vamos a modificar acá la caja este sería el fondo 545 54 milímetros 54 centímetros para mí sería pues en milímetros a que yo trabajo en milímetros 597 mil metros de alto de ancho y de alto milímetros perfecto es un cuadrado vamos a aplicarle aquí un material gris 40 estaría bien ya saben va a cambiar de aquí las aristas para que se vea mucho más bonito y ahora esta sería la caja base pero como les dije vamos a trabajar con un blueprint es que es lo que tenemos que hacer primero vamos a centrar la imagen por acá y ahora vamos aquí a tener una vista frontal ahora lo que voy a hacer es crear un plano pero vamos a crearlo teniendo en cuenta las medidas de nuestra imagen de referencia que es 1200 x 1200 entonces en 3 de estudio a ese plano le damos una medida por ahorita de 1200 x 1200 listo estos valores lo mantenemos en cero y en cero las subdivisiones van de que materiales se va a traer una bolita de éstas que ya no importa cambiar el color voy a poner aquí la imagen de referencia hacer nuestro blueprint la conectamos al diffuse la aplicó al material yo que me permita ver el material en el equipo y listo ahora voy a seleccionar este objeto voy a decirle al x para que se vuelva transparente y voy a escalar entonces ahora el blueprint tratando de que este cuadrado me encaje con el cuadrado en la caja que cree inicialmente vale ahí más o menos están no se lo pudo más grande quería escalarlo un poquito más no está guardando la misma proporción se va a tener que ajustar la caja aquí ajustaremos la caja porque queremos que se nos parezca al modelo a la imagen de referencia perdón hay creo que la caja ya estaría bien estaría el tamaño de la paloma la caja estaría del tamaño que es pero podemos tener más de referencia está un poquito más pequeña vamos a hacerlo también teniendo en cuenta nuestra imagen de referencia listo ahora que esto es como una base citas a parte de abajo pero no se me olvide hacerla y eso vamos a estar un poco de hora acá listo ahora qué es lo que vamos a empezar a hacer vamos a esconder este momento y vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer la primera es como donde está el panel de control para programar lo que sería pues la opción de los alimentos sí entonces entonces sería la parte del panel en la parte de cada de esta pieza de grande que sostendría el espejo el vídeo perdón el vídeo templado para que podamos ver cómo se está cocinando por los alimentos y vamos a separar esa cajita inicialmente en esa medida para correr esto en el eje y voy a correr los cinco centímetros tres centímetros tres centímetros entonces este 7 el recorreron cuatro listos lo corre tres centímetros tengan en cuenta y voy a seleccionar con esa carita seleccionada voy a seleccionar aquí y tach y digo que como un proyecto esta parte la voy a responder y me quedo con esta que va a ser donde vamos a sacar estas piecitas para seleccionar las aristas con números 2 voy a hacer clic derecho luego creo que acá aquí viendo mi imagen de referencia voy a subir hasta aquí más o menos entre el espacio este negrito que queda entre línea y línea por ahí por acá más o menos selecciona polígonos soluciones de polígono y digo de tach ok separando ahora seleccionó estas aristas de derecho con el seleccion aquí dos vengo esta vista y voy a separarlos hasta estas marcas de acá lo separó estoy digo ok ahora seleccionar verticales con el quito los dos espines bajos acá esto selecciona esta pieza que donde estará el vidrio y le digo de tach y le digo ok el ven ya tendremos la pieza está en forma de un grande la parte del vidrio y la parte del para que vamos a hacer ahora pues es muy sencillo el panel vamos a apoyarnos en nuestras otras imágenes para tratar de tener una idea de cómo viene esto pues los filos están un poquito matados obviamente para que nadie se corte pero están un poquito matados y pues está bastante derecho en este caso yo quiero que me mueble mi horno sea muy plano sea muy elegante y lo va a ser completamente derecho va a seleccionar aquí esta cajita voy a decirle esto como yo lo corrí 3 para que lo corre 3 voy a sacarlo 3 centímetros van a ser unas tapas gruesas listo va a seleccionar aristas estas estas aristas van a seleccionarlos y de ladito y como vimos pues los bordes están bastante bien marcados están pulidos para matarles el filo los pulen le decimos aquí a chamfer hagamos unos un centímetro 5 milímetros el bisel pero vamos a ponerle las dos interacciones cuando se estaría bien muy poquitas por 3 con 4 con 4 para mí estaría bien le digo ok para seleccionar esta arista se movió y ésta y usarle control backspace eliminamos para tener cuadrados no más esto esta parte si no es muy importante por ahorita por la construcción de todos llegan cuartos pues no es muy importante aparte en estos modelos tan sencillos vale me gusta cómo se ve y pero pues en mi caso yo soy bastante obsesivo se podría decir por esto entonces yo los quito de una vez este tenemos cuatro lados 1 2 3 4 4 lados para los que no saben la ley de los cuadros lo que se supone que es una regla para el modelado que es que siempre tenemos que modular con cuatro lados las caras y después es algo importante para la construcción correcta de cualquier tipo de modelo de animación o sea pues algún tipo de movilidades y demás vamos a que suavizar las caras a quitarles el suavizado perdón y ya tendremos pues esa pesita le vamos a hacer ahora la piecita vamos a ahora vamos a ver aquí al frente y vamos a hacer estos botoncitos primero son unos anillos vamos a seleccionar aquí un cono no un cilindro hagámoslo con una línea con un círculo vamos a hacer aquí el circulito que sea de la medida más o menos de nuestro circulito de atrás el de afuera más grande o lo que inventé 818 17 17 17 que más o menos como la mitad es para que a render y decimos en ambiente render y en ambiente y por y el radiador más grueso entonces esto creo que estaría bien por acá la vista superior vamos a colocar acá el borde le agregamos material si yo para poderlo ver bien creo que lo había hecho como yo ah ok acá lo tenía mal estaba pensando en la sombra pero acá si está bien ah si está perfecto vamos a correr aquí y lo vamos a dejar hasta la mitad encontraba bastante ahí listo ahora lo que vamos a hacer va a ser un círculo o una esfera vamos a creerlo aquí por aquí la vamos a acomodar aquí en el centro y la vamos a hacer más grande hasta que queda aquí al bordecito para que quede un poquito de espacio entre entre uno y otro por ahí vamos a agregarles acá el modificador de turbo smooth para que se suavice dos niveles de interacción lo mismo a esta esfera creo que mejora prende el show on result de más grande ahí listo vamos a alinear la esferita en todo el centro aquí de mi objeto y vamos a agrandarla un poquito 16 listo vamos a ponerle acá el material vamos a rotar la esfera 90 grados 90 grados vamos a decirle edit poly voy a seleccionar todas estas caras de atrás que no me interesan ya voy a eliminar listo acá quedaron unas caritas la sufrir listo ahora si yo veo mi imagen pues esa parte es como bastante plana lo va a ser lo siguiente vamos a poner las maneras lo hace digamos como la más sencilla que sería escalar esto de esta forma y aquí aplanamos pues esa geometría si yo lo miren planta o perspectiva y ahí entonces pues ya me quedaría lo que sería pues ese botoncito listo me gusta mucho miren ahí se ve mucho mejor me gusta voy a quitarle acá el suavizado y listo selecciona esta lo vuelvo a hacer invisible y ahora lo que voy a hacer es replicar vamos a repetir el proceso selecciono esta lo ponemos para acá copia y lo vamos a escalar listo pero lo vamos a escalar en solo dos coordenadas en estas dos coordenadas para que en la tercera coordenada no se me vea afectado el ancho de lo que estoy haciendo listo aquí por aquí ya tendría ese mismo botón quiero mirar que no lo haya deformado por mirar desde acá de la planta y veo que están iguales aquí sería copiar los dos otra vez shift arrastro para copiar selecciona este como este por aquí selecciona este selecciona este y lo como por aquí ven haciendo un botoncito estos que bastante sencillo si están complicaciones tan bastante modernas pues ya lo logré ahora vamos a hacer este panel si yo donde tengo pues la información de la temperatura del tiempo y demás vamos a seleccionar aquí una estén de un de chavos seleccionamos aquí este cuadrito y acá podemos seleccionar cuarentena es cuánto queremos que sea el biselado o el filet mejor dicho ahora ahorita dejemos lo hayas en y con algo vamos a venir aquí donde dice filet y vamos a subir poquito poquito muy poquito más ancho y a listo allá sería como el tamaño y ahora lo que podría hacer sería aplicarle un turbo smooth para agregar la geometría los niveles a ver cómo nos va ya está mucho mejor otros sencillos ahí que haría un buen panel para mi gusto que tiene como mucha geometría entonces más bien eliminamos aquí el turbo smooth vamos aquí vamos a poner en Shade listo voy a seleccionar aquí las aristas selecciono estas aristas ahora primero tengo que convertirlo en el tabopoli selecciono estas aristas le digo ring clic derecho con FD1 selecciono estas caras y las eliminó listo ahora sí apliquemos el turbo smooth a ver cómo queda que van a ver menos geometría y va a estar más correcto con 3 estaría bien ahí si quiero pues vamos a ponerle 4 para que esté completamente suavizado voy a mover de acá este pivote a este borde listo y ahora lo más para acá listo por la perspectiva se te parece el zoom listas superior y lo traemos para acá aquí ahí estaría apenas podemos mirarlo como está oscuro vamos a ponerlo un poquito más clarito a esta ese sería el panel me gusta me gusta me gusta pero por la perspectiva ahí tenemos el panel y bueno de todas estas piecitas de estas figuritas y demás que hay ahí es posteriormente las vamos a hacer cuando estemos en los materiales listo ahora voy a seleccionar esta pieza voy a hacer lo que hicimos antes seleccionar las partes le vamos a decir destruir 3 centímetros ok esto ya me queda parejo más de esto más grande me metemos de las aristas control seleccionamos estas aristas le seleccionamos estas seleccionamos estas 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 seleccionan estas estas seleccionan estas 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 y estas listas ya que tengo estas aristas seleccionadas les voy a dar chau esto igual un centímetro no eran 5 y dos niveles de interacción o tres más o menos o dos esto si quieren pueden arreglarle los cuatro en este momento eso yo lo voy a hacer después en este momento no me voy a poner a configurar los cuatro y ella tendría esa pieza esa pieza no tiene nada de malo no tiene nada raro ahora va a seleccionar la que sería el vidrio voy a centrarle aquí el pivote esto lo voy a poner un poquito por acá en el centro me va acá los modificadores y le voy a decir shelf vamos a decirle que tenga tres por aquí y tres por aquí serían 6 milímetros como muy gordo aunque 3 y 3 para 6 milímetros hay que esperar a ser transparentoso vemos las aristas los promocionados en la mitad y allá tendríamos el pero que es un poquito oscuro no muy similar muy 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 similar está aquí no importa que esto me quede huecos y de pronto soy muy meticuloso con estas cosas por seleccionar todos aquí con borde clic derecho cap y ella queda cerrar la geometría hago lo mismo aquí cap clic derecho cap esto va a seleccionar la cajita vista frontal y va a seleccionar todos los vértices y los voy a checar aquí porque esta va a ser la cajita real de mi estufa voy a seleccionar esta cara y voy a hacer el hueco donde van a entrar las cosas voy a seleccionar acá un set por aquí más o menos que no pase dónde está estos tubos yo creo que ya les hemos destruido lo que hay que prepara perspectiva se te parece el sur y cortamos por acá atrás mucho esto por aquí vamos a ponerlo aquí en modo shite para poderlo ver escondemos aquí el plano ahí se le echo y ahí ya tendríamos lo que sería pues el horno la forma base del horno aquí te la está el suavizado no no para nada reales que faltaría aquí pues faltaría hacerle como la parte interna seleccionar la cajita y esta cajita pues tiene de estos cositos por dentro como los vamos a hacer lo vamos a hacer muy rápido no nos vamos a poner a perder tiempo con esta vamos a hacerlo acá a vista frontal voy a llevar mi imagen para la otra vista selecciono aquí líneas igual puedes hacer aquí una línea esto es lo que yo estoy viendo en mi otra pantalla voy a tratar de dibujar esa forma así así y así entra a los vértices seguro que todo esté bien que este bien estén parejos esto selecciona acá y le digo que si el córner listo selecciona que las coordenadas no y no estos conitos un poquito para el mejor que tampoco más corto y está que no hay mucho detalle porque realmente eso casi no se va a ver por no decir que no se va a ver eso por ahí y hacemos lo mismo aquí y aquí voy a decir el córner y listo es decir ok lo seleccionamos esta superior esto vendría por aquí más o menos seleccionará lo llevo para atrás la bandeja le digo copiar ok seleccionar las dos le digo hay un selected por aquí y ahora los tengo que unir como los voy a unir con otra línea selecciono línea pongo aquí la línea listo y hago lo mismo acá vamos por acá listo ahora vamos a hacer aquí unos cuantos hagamos unos 10 para la rejilla y ponemos esto por aquí a ver así hacemos ok vamos aquí el último este que está por aquí desfasado este lo suprimimos ahora seleccionamos estos de aquí listas frontal y lo vamos a bajar hasta aquí hasta el centro de la varillita listo está como torcido vamos a mirar aquí una línea a ver si es que está torcido verdad y si esto está torcido vamos a correr esto aquí ahí listo eliminamos ponemos la pieza que está atrás igual listo por perspectiva y miren ahí está la bandejita sin mucha complicación sin mucha cosa bastante sencillo y pues muy funcional vamos a hacer ahora seleccionamos esta pieza clic derecho convertir en el tabu poli editable en poli prepara perspectiva no atrás las juntó todas eso listo listo ahí llegó acá estamos seleccionar todo esto he dicho seleccionado esto se le digo acá este camiseta de seleccionario hay selección estoy este hay selección y va a poner aquí la bandeja por acá por aquí y hacemos dos bandejitas listo un poquito más de realismo a esto pues algo de estar sosteniendo las estantes y estanterías no las los estantitos venimos aquí creamos un cilindro cilindro y vamos a crear un cilindro más o menos este tamaño por ahí creando un bastante enorme quito el snap listo lo corremos hasta aquí al centro lo bajo un poquito y lo corto por acá listo haría aquí una copia y siña copy lo acomodo haría otra copia y siña selecciono y selecciono chico una copia ok mira pues hasta por acá no importa sacarme que en bebidito un poquito en el modo que es lo que voy a hacer aquí ahora voy a hacerlo más largo esto lo hubiera hecho como esta se subiera ser más rápido bueno sacar la vista superior listo vamos a ponerlos acá hasta el borde y vamos a poner aquí un poquito más lejitos que la respectiva reja vamos a ponerle un material a todo esto material oscuro este gris 40 estaría bien veo ahí la reja agregarle a esto un material un modificador que se llama sustituto 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 y le dice pique le decimos ok lo que no es que no necesito pique este material ok lo sería rota lo solamente 90 grados pero si no tendría que ponerme a mira lo más o podría copiar simplemente este valor y le digo aquí copy a este copy porque se pueden haber dado cuenta que hay muchas formas de hacer lo mismo la gracia es que aprendamos a identificar cuál es la que no funciona más según el proyecto cuanto aquí por el tiempo pues yo no me puedo poner a pensar y a mirar cuál es la mejor porque pues no me daría el tiempo pero pues ahí ya se pueden ir dando cuenta que no lo por ahí o o tenemos aquí esta imagen cita es el hecho y pues ahí ya estaría nuestro horno tiene hasta la parte interna no mucho detalle pero pues con las sería muy bueno cuando esto esté realmente como un medio se verían más o menos así estas partes de acá no me gusta cómo está esto ya será que una cosa va a decirle clic derecho convertir en este book poly listo voy a hacerle attach 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 ahí se sube convertir en este book poly ya es el sustituto se me subió cuando lo convertir en este book poly listo attach 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 y attach listo voy a seleccionar aquí la puntica control seleccionar las aristas y le digo chamfer aquí 20 estaría bien y le digo aquí venga varios segmentos seis segmentos para estaría bien y ya se vería mucho mejor entonces mire como cambio se nota en la diferencia le digo un año ok creo que para cometer un error bucas rafael lo que acabo eliminar el vidrio les vamos a volverlo a crear bueno las cosas que pueden suceder pero igual no es nada el otro mundo estas cosas pasan aquí quedamos un videcillo listo pero perspectivas esto para hacer zoom lo vamos a traer por acá le vamos a agregar un material le vamos a decir acá share 3 y 3 y lo tomamos aquí en la mitad de esto alex para hacerlo transparente y que nos simule un vidrio si no listo esto hay selección y listo amigos ahí tendríamos nuestro modelo nuestro modelo listo se parece pues a este no mucho pero a este viéndolo de frente ya se parecería mucho más ahora sí pues lo único que sería serían materiales y demás cosas ponerle una marquilla acá encima del vidrio y listo en videos posteriores voy a enseñar cómo hacer logos y demás así logos sencillos como este que están viendo ahí de whitpool y pues lo podemos integrar acá a la escena aunque realmente como los renders generales de cocina si no son tan al detalle pues así este modelo como lo tenemos ya lo podemos utilizar sin ningún problema en cualquier tipo de escena espero les haya gustado más adelante como les recuerdo haremos el logo y en otras clases cuando estemos trabajando temas de acero y demás pues vamos a hacer lo que serían los materiales listo pero esos son videos en la sección de texturizado así que por eso recuerden suscribirse al canal de youtube para que pues cuando salgan este tipo de videos si ustedes quieren continuar con sus modelos pues entonces lo pueden hacer sin ningún problema vale les llega la notificación y están al día entonces les agradecería si lo comparten en facebook en instagram en sus redes sociales y pues también que visiten la página johnangel.com ya les había dicho y les reitero suscríbanse en el canal de youtube y a la página web hay cursos gratuitos y premium que pues son accesibles para todos no sería nada más por ahorita soy john ángel hasta luego